Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal que seguro te va a gustar, sin lugar a dudas. No sé yo cuántas veces he hablado sobre Markdown, probablemente muchas, pero sin lugar a dudas es una de las herramientas, o bueno, más que herramientas de los lenguajes de marcado que más utilizo. Yo te diría que en los últimos cuatro o incluso cinco años, Markdown es la herramienta que utilizo por defecto, bueno, el lenguaje de marcado, perdón, que utilizo por defecto, para todo, para absolutamente todo, para preparar los artículos, para preparar los guiones de los podcasts, para preparar los guiones de los vídeos, aunque la mayoría no tienen guión, para preparar los libros, los libros que puedes encontrar en atareado.es, también están disponibles o los confecciono totalmente en Markdown, y tú ahora mismo te podrás preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué utilizas Markdown? Bueno, en vídeos anteriores ya te mostré alguna que otra herramienta para trabajar con Markdown, pero lo cierto es que con Markdown tienes la ventaja de que convertir un documento de un formato a otro es algo relativamente sencillo, pero no lo hago por eso, sino lo hago por cuestiones prácticas. ¿Por qué utilizar Markdown? La cuestión de utilizar Markdown es tan sencilla porque no te tienes que fijar en el contenido, no te tienes que preocupar, mejor dicho, más que en el contenido, en el continente, no te tienes que preocupar de los formatos. Los formatos ya vendrán después, tú ahora lo único que te tienes que preocupar es única y exclusivamente del contenido, de lo que quieres escribir, de lo que quieres redactar. Sí, efectivamente, esto es así, tienes que separarlo, quiero decir que tienes que separarlo en capítulos, en subcapítulos, en párrafos, incluso, pues, si quieres, también puedes marcar algunas palabras como negritas o como cursivas o incluso como tachadas, y en su caso, también poner referencias externas, quiero decir, enlaces a otras páginas web o a otros sitios. Todo eso es conveniente hacerlo, todo eso es conveniente hacerlo porque evidentemente vas a tener el documento mucho mejor. A partir de ahí, a partir de que ya tengas confeccionado el documento con esas características, el siguiente paso es convertirlo, convertirlo al formato que quieras. ¿Qué formato puede ser? Pues un formato de Word, LibreOffice, PDF, Latex, lo que tú quieras. Esto ya es independiente. O incluso, si quieres convertirlo a Epaf o a Mobi o al formato que tú quieras. Cualquier opción está al alcance de tus manos. Pero eso, como te decía anteriormente, viene a posteriori. No te tienes que preocupar de esas cosas. Tú simplemente preocúpate en escribir. ¿Qué es lo que sucede? El primer problema con el que me puedo encontrar es que, claro, yo escribo todos los artículos, por ejemplo, que puedes encontrar en atareado.es. Todos esos artículos, como te digo, los escribo en Markdown. Como, por ejemplo, lo que te voy a mostrar a continuación. Ahora verás. Voy a quitarme, a ver si estoy aquí, voy a quitar esta. Y voy a listar aquí, voy a empezar, por ejemplo, en el 2020. Y voy a listar uno. Por ejemplo, CD59. A ver. CD57, por ejemplo. CD57, I3. A ver. BIMI3. CD58. Vale. Vaya, por Dios. Pues vaya porquería del artículo. CD. . . 51. A ver el 51. El S-LA. PAN device. Pues PAN device tampoco va a tener nada. No. A ver si encuentro alguno que esté bien. CD28. Bueno, este no está del todo mal. Vale. Aquí ya ves un artículo completamente escrito. ¿Qué es lo que sucede? Por lo que te puedas encontrar, fíjate que el formato, yo voy escribiendo así, tal como ves. Luego, para poner un título, por ejemplo, esto ya te lo contiene un capítulo anterior. Pues con dos almohadillas es un capítulo 2. A ver. Un capítulo nivel 2. Con 3 nivel 3. Con 4 nivel 4. Y así sucesivamente. Cuando pones esto es que simplemente, pues, estás poniendo código entre medias. Y así sucesivamente. El problema que me puedo encontrar cuando paso todo esto a WordPress, por ejemplo, a mi página web, a atareado.es, el problema que me puedo encontrar es que, claro, todo esto está en un formato y el formato de WordPress es HTML, esto como casa. Pues de ninguna manera. Súper sencillo. Lo copias tal y como está. Lo pegas en atareado.es, en WordPress y ya lo tienes resuelto. No tienes que hacer nada más. WordPress ya se encarga de convertirlo como quieras. ¿Y qué ventajas tiene de hacerlo directamente en Markdown? Pues que los estilos van a ser coherentes. Quiero decir, muchas veces nos acostumbramos a poner título 2, por ejemplo, el título de nivel 2, subrayado. O con negrita. O con negrita y cursiva. O de tamaño 12 o de tamaño 14. Más abajo, en otro capítulo, también de nivel 2, en lugar de utilizar el subrayado o la negrita, utilizas otra cosa y en lugar de utilizar el tamaño 14, utilizas el tamaño 12. Lo suyo es utilizar estilos, pero no siempre lo hacemos así. Aquí, utilizando Markdown, no te tienes que preocupar porque tú simplemente vas a poner dos almohadillas y luego ya vendrá como tenga que venir. Como ves, son todo ventajas. Yo lo que pasa es que me he acostumbrado a trabajar directamente en Markdown y nunca previsualizo el resultado final. Bueno, son formas de trabajar. A mí me gusta hacerlo así y cada uno, pues, como quiera. Voy a cerrar esto y me voy a poner en pequeñito. Ahora ya estoy aquí. Y voy a salirme de aquí para enseñarte la aplicación que te traigo hoy. Y me voy a quedar aquí. Vale, la aplicación que me traigo hoy se llama Glow y es una aplicación desarrollada pensando en ver precisamente los archivos Markdown en el terminal. Entonces voy a iniciarla, Glow, sin más. ¿Qué es lo que está haciendo? Si te fijas, lo primero que ha hecho ha sido recorrer todos los archivos que se encuentran, todos los archivos. Bueno, más que recorrer, no. Buscar todos los archivos que se encuentran en el directorio en el que estoy y en los directorios que se encuentran por debajo. Eso por un lado. Si te fijas, me ha traído 797 archivos. Voy a salir de aquí. Sin embargo, en el directorio en el que me encuentro solamente hay uno que se llama Artículos. Bueno, abro otra vez Glow. Bueno, si escribiera Glow Artículos, directamente me mostraría el contenido. Voy a abrir de nuevo, voy a abrir Glow. Y ahora me carga todos los archivos que hay. Si quisiera ver, por ejemplo, este primer archivo, simplemente tengo que meterme en él. Ya lo tengo. Ya estoy viendo el contenido de ese archivo. Voy a salirme de él. Vamos a... Si recuerdas en vídeos anteriores, dirás, ostras, ¿y ahora cómo me desplazo? Pues te desplazas igual que te desplazas en BIM. Por eso muchas veces te comento la ventaja de conocer, como mínimo, los atajos de BIM. Luego ya irás profundizando. Pero como mínimo los atajos de BIM. Porque te va a abrir muchas herramientas. O sea, te va a dar la posibilidad de trabajar con muchas herramientas de una manera relativamente sencilla. Bueno, me voy a ir bastante más abajo. Bueno, mejor que irme más abajo. Lo voy a hacer salir de aquí. Y me voy a ir a 2020. Y de nuevo voy a utilizar Glow. Vale. Ya tengo aquí Glow. Aquí me ha traído 44. Y ahora, ¿ves? Me lo pone con su formato. Y utilizo las mismas. Con U voy para arriba. Con D hacia abajo. Con J abajo una. Con K subo una. Con H voy hacia atrás. Ahora estoy dentro, ¿ves? Y claro, todo esto me lo pone, fíjate, con qué formato, todo perfectamente. Este sería la referencia y el contenido de la referencia. Aquí si pusiera Control, me iría a la página. ¿Ves? Todo perfectamente detallado. Los que están utilizando, por ejemplo, código, como el que veis aquí abajo, pues lo tienes. ¿Vale? Pues aquí tienes una cosa. Vamos a ver alguno más. Control, D. Pero para que te hagas una idea, más que nada. 40. Yo creo que estos no tienen gran contenido. A ver, 45. Bueno, fíjate. Es que es brutal. Y el formato que te muestra está muy bien. ¿Qué pasa? Ahora voy a hacer otra cosa. Me voy a ir a mi directorio preferido. Y voy a abrir otra vez Glow. Probablemente, mira, aquí me trae un archivo, porque también trae archivos de Git. Es que es espectacular. Vale. Q. Y ahora lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a poner aquí cosa. Cosa, perdón, touch, cosa.cosa.cosa.md, ahora. Y ahora otra vez Glow. Ahora me creo aquí los dos. Tengo este y este. Vamos a poner algún contenido en cosa. Por ejemplo, un eco holamundo. Cosa.md. Vale. Otra vez abrimos Glow. Ahí tenemos el holamundo. Y ahora lo que podemos hacer es otra cosa interesante, que es un stash. Fíjate que yo aquí arriba tengo tres stash. Vale. Pues vamos a poner un cuarto stash. Está stasheado. Ya está stash. Si te fijas ahora en la derecha han aparecido cuatro stash. Si me muevo hacia la derecha, con tap, aquí lo tengo. ¿Qué es eso del stash? Bueno, pues el stash es ni más ni menos que te lo sube a la nube pública donde está precisamente Glow. Y lo puedes alojar allí perfectamente. No te tienes que preocupar de lo que hay alojado allí porque está encriptado de punta a punta. Quiero decir, lo que tienes en tu equipo solamente va a subir allí en el caso, o sea, solamente se puede leer utilizando una clave público-privada. Donde tú tienes la clave pública, perdona, la clave privada y ellos tienen la clave pública. Cuando lo vas a subir, lo subes cifrado y cuando lo quieres bajar, lo bajas y con la clave público-privada lo abres. Así de sencillo. Si yo ahora abro cosa y para que veas que efectivamente no lo tengo ahí, me voy a ir a otro directorio y voy a abrir otra vez Glow. Me dice que en local tengo cero, bueno, está buscando y ahora en stash tengo, ahí lo tengo. Fíjate, es impresionante. La verdad es que es una herramienta brutal, sobre todo para el tema de ver archivos de Markdown. No, mira, me voy a ir a cdatareado.es barra libros s-la y vamos a ir al libro de Docker. Y ahora vamos a ir a cdcapítulos. Vale, aquí lo tengo y ahora voy a hacer Glow. Fíjate, aquí ya lo tengo perfectamente en el libro, uno de los libros, lo tengo aquí completamente disponible. Y ahora lo puedo abrir, puedo ir consultándolo sin ningún tipo de problemas. Incluso, como te digo, también podría ir y abrir cualquier página de las que puedes ver aquí. ¿Ves? Es que es perfecto. Para esto, para el tema de leer documentación, te viene perfecto. Por supuesto que tienes distintas opciones. Igual que yo te lo estoy mostrando completamente en oscuro, tiene opción para mostrarlo en claro. También tienes opción para definir o delimitar el ancho de la pantalla. En fin, que tienes una barbaridad de opciones. Una barbaridad de opciones para leer de una manera cómoda, porque ya puedes ver que es súper legible y práctica cualquier documento que tengas en Markdown. Así que, nada, ahí te dejo otra herramienta que puedes disfrutar como si no hubiera mañana. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!